como es costumbre en la power con se anunciaron de manera oficial los sets de masters of the universe y entre sus líneas mega constructs no pasó en vano ya antes supimos lo que mega pretendía lanzar pero nada como verlos en el stand y apreciarlos bien heartbeat fue el primer set del cual veríamos una imagen una cabeza de esqueleto como la escribimos antes pero recordando el slime el playset original venía con slime y ésta también fue una práctica muy común de mega utilizada en tortugas ninja breakout beast y alguien en esta ocasión tenemos a he-man zombificado de color verde translúcido el héroe ha sido transformado al lado del mal haciendo referencia al cómic y a la figura lanzada en otras líneas cabe mencionar que el estilo gomi usado por mega en tortugas ninja o marvel estaba maldito y solía quebrarse con facilidad esperemos que esto haya sido solucionado porque sería una lástima que la figura de he-man sufra de lo mismo land shark es otro vehículo que veremos muy pronto al parecer tendrá la acción de abrir y cerrar las mandíbulas y contará con la variante de armor skeletor con doble daño de batalla y robot o con el pecho translúcido una figura del robot ya había sido vista vendiéndose en ebay y como era de esperarse por muy corto periodo de tiempo aunque con el mismo concepto tenía distintos colores en sus engranes probablemente un prototipo que se escapó de la fábrica llama la atención que los engranes son con detalles de pintura y no como la figura de los ochentas que estaban en su interior hordak strike el universo de moto es gigantesco y mega parece prepararse para lanzarlo todo monstroid la criatura ordiana es la siguiente en aparecer y podemos darnos cuenta de la importancia de este set pues corta y shira son parte de este acompañados del príncipe adam versión cómic abriendo las posibilidades de que tengamos más personajes de shira princesa de poder el set tendrá un costo de 29 dólares y al igual que land shark incluirá movimiento de acción también presentaron el báculo de esqueleto que con 40 pulgadas luce genial con poco más de un metro estará formado por 740 piezas otro armable del que ya habíamos escuchado rumores e incluso vimos en alguna imagen por ahí desde mi punto de vista el báculo abre la oportunidad de que la espada de he-man sea también muy pronto lanzada al mercado pero sin duda lo más impresionante fue la montaña serpiente que se mostró como prototipo construida con piezas de distintos colores al parecer la deadline nos alcanzó y no pudieron darle los acabados como cuando presentaron el castillo de grayskull la guarida de esqueleto luce impresionante e incluso más grande que su contraparte esperemos a que salga para corroborarlo no dejo de imaginarme armándola y colocándola dentro de mi vitrina aunque me cuesta trabajo pensar en ella sin el micrófono que la caracterizaba lo tomarán en cuenta esperemos que al menos tenga algún sonido de cadena en un zoom que se quedó a cabo con miembros del staff de mega constructs dejaron claro que la línea de masters of the universe está más que viva brillando como nunca y con los fans deseosos de más no podemos saber cuál será el siguiente paso después de éste pero lo que sí podemos asegurar es que he-man y los amos del universo estarán un rato más activos dentro de los laboratorios de mega contrario al rumor que se dio que mattel cedería los derechos a universal así que relajados algunas fotografías se filtraron hace tiempo y aquí te las muestro por si no las has visto en estas mismas se puede ver algunas de las figuras que estarán a la venta muy pronto el primero es soda con marcas tecnológicas en su piel seguido de screech el halcón de skeletor webster no puede faltar y al parecer tendrá un gancho con cual colgarse clave otro clásico villano y su clásico movimiento de pinza whiplash luce genial aunque algo pequeño ninja o eso creo aunque parece hecho con partes de assassin's creed probablemente sea uno de los que más cambios tengan ram man no sabemos si contará con su movimiento de acción en las piernas bus up es otro clásico que esperamos con ansias molar el cual no sé si es una broma o porque lo eligieron habiendo otros personajes más queridos kimana anti eternia es otro que no puedan dejar pasar para reutilizar el molde eldor sabio mentor guardián del libro de los hechizos y cringer es mostrado temeroso como siempre en estas mismas fotos filtradas aparecían horiac mer man y el príncipe adam estos últimos tres muy pronto disponibles aunque dos de ellos con ligeros cambios en el color así que todo puede pasar recordemos que algunas de las figuras y sets presentados son prototipos tempranos y por lo regular sufren cambios de último momento ya la vimos con el rotón o el mismo castillo de grayskull por último hace tiempo fue vista una figura de skeletor con los mismos colores que el scuba attack pero éste fue reemplazado por soda y lanzado hace poco será que lo están guardando para otro set o solo sería una prueba de color más recordemos que mega avisó que esta serie lanzada será la última de moto comercializada como figuras individuales y que todo lo que sigue serán solo sets te interesa ver el antes y después de esta línea en la descripción del vídeo te dejo un link para que lo veas si el vídeo te gustó suscríbete y dale manita arriba pues esto me motiva a subir más vídeos no olvides pasar por la página de instagram blockers cambio y fuera recuerden amigos y la trae depilada la tiene ocupada porque el monte no crece en vereda caminada hasta la próxima se despide he-man deseándoles buena suerte y buena salud